¡Gracias! 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 Yo no quiero molestarme. Oí la música y no pude resistir. ¡Bailar, muchachos! ¡Sí! ¡Señá al señor cómo no se bailan! ¡Diga! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Una de mis tías, viejecita, la pobre, solía recordar a su España con Cantares Baturros. ¡Por eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué paisano! ¡Venga, muchachos! ¡Siéntese, señor! ¡Y yo les cantaré la copla! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿estás aquí? ¡No, queremos que nos damos! Así que perspectiva, ad countriesreens, en los ojos,TSage y en los pies... Son los ojos de mi moza Y yo no vivo sin ella Virgencica del Pilar Sin los ojos de mi moza Virgencica del Pilar Arroyito de mi aldea A ti te puedo contar Arroyito de mi aldea Que por mi amor hoy la vieron Una lágrima a derramar Que por mi amor hoy la vieron Una lágrima a derramar ¿Por qué no? ¿Y? Mi padre es español Yo voy a España ¡Ah! ¡Español! ¿Qué bebemos? ¿Qué bebemos? Pues... ¿Sí tenemos verdad? ¿Cidra? ¿Querés? Eh... Sí, ya sé, ya sé ¡Cidra y querer! ¡Ah! Voy por eso, ¿eh? Oh no, señor Iré yo mismo Y me lo perdonará tu moza Oh, somos novios, señor Y es mi tierra la que así supo juntarles Oh, salimos niños de España Y con un solo amor El del perruño Volvemos motos Y con dos amores Sin saber si es más fuerte El que nos hace volver O si habrá decimos dejarlo ¡Bien dicho muchacho! Muy bien Toma Trae el vino Voy por el vino ¡Eso es! Romano Perdonen estas ropas Usted esas Como un deboscado ¡Tiene este ratón! Yo conozco esta canción Lejana tierra mía, ¿Verdad? La entonaba para adormecerme Una abuelita temblón y fragante Que tenía un viejo parlare español Blorecido del my وب siento Lejana tierra mía, y el nieto dormía, y la abuela soñaba Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo Quiero morirme un día, con tu consuelo, con tu consuelo Y oiré el canto de oro, de tus carpanas, que siempre añoro No sé si al contemplarte, al regresar, sabré reirá un lloro Silencio de mi aldea, que sólo quiebra la serenata De un ardiente romero, bajo una dulce luna de pelada En un balcón florido, se oye el murmullo de un furamento Que la brisa llevó con el rumor, de otras cuitas de amor Siempre está en el balcón, con su flor y su sol Tú no estás, faltas tú, o mi amor Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro En mil noches, sin sueños, con las pupilas llenar de asombro Dime, querida mía, que no son vanas mis esperanza Bien, sabes tú que pronto he devolver a mi viejo Tú querés Vamos, hombre, ahí está Muchas gracias Bebamos, bebamos, un poquito de alegría A la salón del señor, a la salón del señor Salud mis amigos, aventemos las tristezas Alegría Muchas gracias y hasta mañana Hasta mañana, es una promesa Buenas noches Buenas noches Adiós 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 Adiós